Pasamos a ver ahora lo que es el pronóstico extendido del tiempo. Hablamos del día miércoles que se mantiene con buenas condiciones de tiempo, sino entre algo a parcialmente nublado. Ascenso de temperatura, aquí la mínima arrancará en los 21 grados, viene a máxima de 35, vientos regulares a moderados del sector este, pero siempre con una tendencia leve al noreste. Esto sigue aportando temperaturas elevadas, ascenso en la temperatura, así se va a mantener el día jueves, que va a ser el día más caluroso de la semana, que tendrá cielo parcialmente nublado, mínima de 23 grados y una máxima de 36. Por el momento con buenas condiciones de tiempo durante este día, algunos modelos ya van indicando cierta inestabilidad hacia la tardecita noche, donde se podría llegar a generar algunas chances de algunas tormentas típicas de verano. Hacia el día viernes arrancaremos con buenas condiciones de tiempo, pero a partir del mediodía en adelante lo que vamos a mantener son condiciones de inestabilidad. Comienzan a generarse chances de lluvias y tormentas en forma aislada, que se extenderán hacia el resto del día. Vientos moderados del sector norte que rotarán a regulares del sector sur hacia el final del día. La mínima de la jornada será de 24 grados y una máxima de 32. Nos extendemos un poco más en el pronóstico del tiempo, y hablamos de lo que será el día sábado 24, que arrancará con chances de lluvias y tormentas. Ingreso de aire frío va a generar estas precipitaciones, no solo descenso de la temperatura, sino también ambiente ventoso del sector sur. Vientos que van a estar soplando regulares a moderados, con ráfagas que por momentos pueden superar hasta los 60 kilómetros por hora, especialmente en la primera parte del día. Lo cual vamos a llegar a una noche buena, con buen tiempo, con cielo parcialmente nublado o anublado, temperatura estimada entre 21 a 19 grados para recibir la noche buena, donde tendremos ya un domingo con buen tiempo, pero eso sí, con ambiente fresco durante la mañana, mínima de 15 y una máxima que no superará los 26 grados.